Han pasado ya 50 años desde aquel ocaso de los héroes, la noche donde todos cayeron. Pocos saben lo que pasó, pero por primera vez, los villanos han ganado. El mundo ya no es como antes. Ahora vemos un viejo Logan retirado, el cual ha formado una familia, y su único propósito es cuidar de ellos. Logan, aún siendo uno de los pocos héroes que no murió esa noche, se siente muerto por dentro. No ha sacado las garras en 50 años. La pandilla Hulk, conformada por los nietos de Bruce Banner, hacen su visita mensual para cobrar la renta que Logan tiene que pagar. Aún no había reunido el dinero necesario. La pandilla comienza a golpearlo brutalmente. Logan se imagina por un breve momento, defendiéndose con sus garras al mejor estilo de Wolverine. Pero no, Logan ya no es como antes. La pandilla Hulk se va en el vehículo que una vez perteneció a los Fantastic Four. Y antes de hacerlo, le advierten que si no reúne el doble del dinero en un mes, le harán lo mismo a su familia. Logan está muy mal herido. Su factor regenerativo ya no es el mismo de antes. Ahora, las heridas duelen más. Y tardan mucho en sanar. Pero eso no es prioridad. Es lo de menos. El único que piensa es en la forma de reunir el dinero en un mes. Allí es donde hace su visita Clint Barton, ojo de halcón. Aunque ahora ciego, ofrece ayudarlo. Le hace una tentadora oferta. Que lo puede sacar de esa situación. Llevar una mercancía de contrabando a la nueva Babilonia. Lugar donde reside el actual presidente Cráneo Rojo. De ser exitosa la misión, Clint le pagaría 500 dólares. Lo que solucionaría su problema por mucho tiempo. Logan, cerrando los ojos, acepta el trato. A la mañana siguiente, después de despedirse con una sonrisa de su mujer e hijos, parte junto a Clint en el Spider-Mobile. Prepárate para el paseo de tu vida. Con esa frase de Hawkeye, su viejo camarada emprende en su camino. Al navegar por el nuevo mundo, Logan observa un panorama deprimente. Todo es pene y miseria. San Francisco ha sido invadido por Topoides. Una raza subterránea que está carcomiendo lentamente a la humanidad. Y el espíritu de Záratos, de Ghost Rider, ahora le pertenece a una pandilla. La cual ataca a Clint y a Logan. Quien se niega rotundamente a defenderse, recibiendo todos los golpes. Clint, a pesar de estar con una ceguera casi total, los detiene lanzando sus flechas con una precisión excepcional. Molesto, le reclama el por qué no se defendió. Logan, le vuelve a repetir, que nunca más lastimará a nadie. Hummerforce, un lugar donde la gente venera los restos que quedan de los difuntos superhéroes. Pero lo más llamativo, es ver al martirio de Thor. Rodeado por una multitud que reza por que algún día regrese. También es aquí, donde aparece la tercera ex esposa de Clint, e hija menor de Peter Parker. Tonya Parker, quien le da la noticia de que su hija ha sido capturada por el Kingpin, en un fallido intento de derrocarlo junto a sus compañeros. Tonya, junto con un ultrón inofensivo, le piden ayuda a Clint para salvar a Ashley, la hija de ambos. Pero Logan se niega rotundamente a aceptar, ya que eso no era parte del trato. Clint ofrece duplicarle su pago si acepta colaborar. Logan accede, pero con la condición que no lastimará a nadie en el camino. Mientras tanto, sentado en una arena, el nuevo Kingpin ha comenzado la masacre de dos héroes que aún quedan vivos. Dark Devil y Punisher, compañeros de Ashley. Quienes son devorados por dos Velociraptors, con el fin de entretener al público. Después de esa horrorosa escena, Logan y Clint logran identificar el lugar donde está prisionera la hija de Ojo de Alcón. Un edificio, repleto de guardias. Mientras se debaten cómo podrán evadir la seguridad de aquel edificio, a Clint Barton se le ocurre la mejor idea de todas. Se avalancha con el Spider-Movil atravesando el edificio. Clint se encarga de los guardias, mientras que Logan permanece en el auto. Logra liberar a su hija, Kingpin entra en escena sin saber lo que está pasando. Repentinamente, Ashley toma un arma y le vuela la cabeza de un solo golpe. Ahí es donde se revela que la hija de Hawkeye planeaba ser capturada para reemplazar al nuevo Kingpin. Aún teniendo el ADN del noble Peter Parker, esta chica no es lo que parece. Y para probarlo, matará a su padre de la misma manera en que acabó con Kingpin. Logan no lo permitiría. Así que arrancando el Spider-Movil, agarra a Clint y huyen del lugar. Ashley, ahora al mando de un ejército de matones, ordena seguir a estos dos individuos. Una caravana de dementes los persiguen. El suelo, desafortunadamente, se abre, por obra de los topoides, provocando que todos caigan en una oscura fosa. Logan, desesperadamente en medio de la oscuridad, busca a Clint, pero solo ve como todos son devorados por los topoides. ¡Madre de Dios! ¡Váyanse al infierno, hijos de perra! ¡Estoy acá atrás! Le dice Clint. Ahuyentando los topoides con la barra de neón, logran esfumarse de aquel abismo con el Spider-Movil. Después de andar unos kilómetros en la carretera, de pasar por el esqueleto del difunto Loki, deciden detenerse un rato en un bar. Como unos viejos cansados que solo quieren dar una pausa para contar sus historias. Después de unos vasos, Logan tiene un pequeño enfrentamiento en el bar con un sujeto. Se contiene y sale afuera muy molesto. Clint, persiguiéndolo, le pregunta. ¿Qué te ha pasado, hombre? Logan, después de aquel viaje y unas cuantas copas, está listo para contarle. La noche en que los villanos atacaron en la mansión del Profesor X, Jubilee y Logan veían mediante una pantalla como el mundo caía, y cuando iban a avisar a los demás X-Men, una explosión vio a la lugar. Jubilee, desgraciadamente, ha sido atravesada por los escombros. Logan, da la vuelta. Los supervillanos han llegado. La escuela estaba llena de niños, y él era el único que podía defenderlos. Heroicamente, Wolverine con eso en mente, saca sus garras y se enfrenta a 40 supervillanos. Está en sus manos proteger la vida de los jóvenes mutantes. Solo salgan de aquí y no miren atrás. Esta vez, no los tiene que detener. Así que va matando uno a uno. El coraje de Wolverine fue suficiente para acabar con todos. Bullseye es el último. La batalla es muy reñida, dura hora y media. Pero al final, Wolverine consigue atravesarle sus garras en el pecho. Después de eso, unas últimas palabras salen de la boca de Bullseye. Se supone que eras nuestro amigo. Wolverine se detiene. Jubilee ya se muerta en sus brazos. Misterio entra al lugar. ¿Realmente creíste que podías exterminar a 40 supervillanos tú solo? Lo lograste porque tus amigos te tuvearon al enfrentarte. Wolverine voltea y puede ver a todos los X-Men, descuartizados, masacrados por sus propias garras. Él sabía que Misterio había hecho la ilusión, cambiando la forma de verlos, de olerlos y sentirlos. Posteriormente, con el alma hecha a pedazos, Wolverine caminó por semanas por el bosque, llorando y gritando. Hasta que al fin, tomó la decisión de quitarse la vida, esperando un tren de carga y poniendo su cabeza en las vías. Aunque esta acción no acabó con su vida, durrió lo suficiente y puso fin a Wolverine. Old Man Logan Old Man Logan, realmente el mejor cómic de la historia. Lo dejaré hasta aquí porque le quiero dar el tiempo que se merece. Sin omitir ciertas partes como acostumbro. Una magnífica obra de arte, incluso plasmada en parte en la película Logan. Y a eso quería llegar. La primera vez que fui a verla no la entendí un carajo, porque un niño pelotudo no paraba de reírse. Por alguna razón. La segunda vez que la vi, igual en el cine, traté de contenerme un poco las lágrimas. Carajo, sé que es una película, sé que esa mierda no es real, pero ver morir en la pantalla grande. Aquel héroe que acompañó parte de tu vida. Con cada película, cada serie, cada dibujito. ¿Qué mierda no se puso lápices en las manos tratando de imitarlo? Es un emblema de rebeldía en la juventud. Su historia es una patada en los huevos. Vivió mucho, combatió en varias guerras, sufrió como cualquier hombre. Pero esto culmina aquí, en esta gran película. Por mi parte, sentí muy personal cada minuto, cada personaje. Eso no quiere decir que sea la mejor. Claro que tiene sus falencias, sus huecos argumentales. Pero agradezco de todo corazón a los directores por darnos esta grandiosa despedida. 17 años llegaron a su fin. Gracias, Logan.